Música Hola Saluden a la cámara Saluden a la cámara Saludad Hola Paso en este lado Hola Se acabó ¡Adiós! Así manejas tiene eficiencia para conducir Fuerte de aquí, levanta la pierna Porque hasta la cámara sobreviviste De más fuerte tienes que frenar Muy bien Bien amigo A ver A verte de aquí Levanta la pierna No hay unas que no traen licencia acá ¿Verdad? No, no trae licencia No la deje manejar 1,2,3 Ya saltamos ¡Verdad! 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 ¡Verdad!